La famosa tapatía levantó suspiros Galilea Montijo, conductora de hoy. Foto, Getty Images Galilea Montijo es carismática y polémica, pero también se ha convertido en un icono de la moda. La conductora de hoy, de Televisa entró a la moda de las minifaldas con botas largas y no decepcionó a nadie, al contrario, levantó suspiros entre sus millones de seguidores. ¡Qué piernas, chula, preciosa! escribieron los más fervientes admiradores de la conductora de 45 años. Este, look de Gali, que deja a la vista sus voluptuosos muslos, ha sido característico de otras famosas con resultados similares. Andrea Legarret alució sus torneadas piernas hace unos días, levantando pasiones y picosos comentarios. El mismo, outfit, tuvo grandes resultados con Chiquis Rivera, famosa también por sus curvas. Punto, Galilea estuvo en el centro de los reflectores la semana pasada luego de la aparición de en, Despierta América, de Univision. ¡Suscríbete al canal!